Antonio de la Rosa es un navegante y expedicionario español que ha hecho de sus desafíos un estilo de vida. En el 2024 nos presentará junto a la productora Pozo Visual un documental que mostrará parte de sus vivencias en el Antártico, donde su mayor reto no solo fue navegar en esas gélidas aguas, sino enfrentarse a quien podríamos considerar el capitán de un barco pirata, que sin saber, el mismo contrató para la productora y su propia seguridad. Es que a Alepharte no pudo llegar y a Georgia sí. Poné la vela, andá para Georgia, te espero en Georgia, yo me voy a Georgia, nos vemos allá dentro de dos semanas. Impacto 2 para Ocean Defender, me recibe, tengo el barco inundado, necesito ayuda, por favor. ¿Hola? Antonio actualmente se prepara para completar la navegación a remo y en solitario, el que será su quinto océano, el Índico. Muy pronto les contaremos más de esta nueva aventura. Gracias.